qué tal amigos hoy les traigo un nuevo apn para para su teléfono un ephone o enti en ti este apn les va a ayudar a agilizar los datos ya que últimamente están súper súper lentos el internet es muy muy lento entonces con esta pn les va a mejorar un poquito la velocidad simplemente vamos a hacerlo rápidamente vamos a entrar en ajustes vamos a entrar en conexiones en conexiones le vamos a dar donde dice redes móviles aquí en redes móviles vamos a utilizar a seleccionar donde dice el nombre de puntos de acceso y aquí están los apn que nosotros usamos los que vienen por default o los que nosotros creamos en este caso en la parte de aquí arriba donde dice añadir ahí vamos a darle clic a añadir un nuevo apn en este caso yo ya lo acabo de hacer lo voy a abrir y así es como debe de quedar vamos a ustedes le van a dar en añadir y ahí donde dice nombre van a poner el nombre que ustedes quieran el nombre no significa nada simplemente es para identificar que apn nuevo crearon ustedes entonces pueden ponerle el que ustedes quieran yo en este caso le puse un ephone le dan en aceptar luego ahí entran en donde dice apn en apn van a escribir así tal y cual está rediret punto entianti punto com punto mx cabe recalcar que si son de otros países en lugar de mx van a poner el código de su país yo en este caso este teléfono lo estoy usando aquí en mexico por eso le he puesto mx le le dan en aceptar y ya de aquí en las siguientes opciones no van a modificar nada hasta la parte de abajo se van a ir hasta abajo aquí donde dice tipo de operador virtual ahí van a entrar y les aparecen estas opciones ninguno spn y msi y guido ustedes van a seleccionar guido y automáticamente se les abre abajo un valor del operador que dice ffff de ahí no le van a borrar nada así como está lo van a dejar y de esta manera este vuelven a regresar hacia el inicio y ahí le van a dar los tres puntitos y dice eliminar apn guardar apn o descartar usted le van a dar en guardar y habrán creado su nuevo apn ya como se dan cuenta yo lo estoy utilizando ya nada más activan los datos activan los datos y y termina el proceso entran ustedes a youtube y se van a dar cuenta que que la apn que que han creado como es nuevo el apn probablemente los primeros cinco minutos queda un poquito lento el internet en lo que empieza a restablecerla pero ya después de cinco minutos ya van a ver que el internet les carga bastante bien así es que aquí antes antes de terminar este vídeo en la partita de abajito hay un anuncio que dice como este mire ahí donde ustedes ven este anuncio le pican y le pican y le pican y muchas gracias por ver el vídeo